Seguramente habrás leído o habrás oído hablar sobre el cuello de botella, especialmente si estás en el ámbito del PC gaming y estás tratando de perfeccionar tu ensamble o de adquirir el ensamble perfecto. Lo primero que te dice tu amigo, tu asesor, tu creador de contenido o tu tienda de confianza es no combines este procesador con esta gráfica, mejor cámbiala por esta otra porque tal o cual procesador es incapaz de moverla. Necesitarás uno que no te haga cuello de botella. El cuello de botella es un término que se ha puesto muy de moda y que a todo el mundo le preocupa últimamente. Es un término que es bastante válido pero también sirve para echarle la culpa a cualquier pieza de las caídas de los FPS o de cualquier otro mal que esté padeciendo el computador. ¿Pero qué es realmente el cuello de botella? ¿Por qué es tan importante y cómo llegó ese término a convertirse en el protagonista de casi todas las conversaciones sobre PC? De eso vamos a hablar hoy. Pero antes quisiera aclarar que lo que aquí analizamos no son constantes universales no son las leyes de la física, no son creaciones divinas, son solo productos artificiales, son dispositivos creados por humanos y funcionan por la tecnología y no por la fe. Si un evento sucede de una forma u otra es simplemente porque el científico o el ingeniero que estuvo detrás de ese proyecto así lo quiso. Determinó que la solución óptima sería la que hay en el mercado. Cuando hablamos de que un cable admite tal o cual velocidad o que un puerto tiene una cantidad de carriles o una capacidad determinada es porque alguien lo quiso así y todo esto es tan relativo como imperfecto y puede cambiar con el tiempo. Así que aunque abordaremos el tema en términos generales, ejemplificaré mucho basándome en la realidad actual. Otra cosa, hoy no traje patrocinante, igual si me quieres apoyar siempre tengo recomendaciones a productos y códigos de descuentos por temporadas en los vínculos de mi canal. También tengo enlaces directos a mi WhatsApp por si quieres chatear conmigo. Empezamos. El cuello de botella tiene dos definiciones y vamos a comenzar con la más obvia, la más evidente, la definición literal. Esta es una botella, esta partecita de aquí es el cuello, es la parte estrecha y alargada que conecta el cuerpo ancho de la botella con su abertura. Su función es regular la salida del líquido para evitar derramamientos al servir. Si yo quiero transferir todo el contenido de una botella a la otra, me voy a demorar mucho porque tengo que hacerlo con cuidado porque dos cuellos de botella se interponen y me dificultan la actividad. No es el caso de un tarro o de una jarra que no tienen cuello de botella, no tienen cuello. La velocidad de transferencia es mucho mayor en el tiempo que me tardo llenando esta, ya esta otra la he llenado y vaciado por lo menos 5 o 6 veces. Es muy fácil hacer analogía de este término y también se usa en otros ámbitos. Caso muy común es el tráfico, cuando muchos autos quieren salir de una autopista muy ancha por una rampa o algo que tenga un solo carril, se genera un cuello de botella. También le dicen embotellamiento o embudo, que básicamente se refieren a lo mismo. En informática, más que un cuello de botella, yo lo llamaría como un adelgazamiento del tubo. Tienes un tubo ancho por donde pasan las cosas. Ese tubo está construido por partes, porque nuestras PCs son modulares, y una parte específica del tubo es más estrecha que las demás, por lo que el resto de la comunicación queda reducido a este caudal y el resto que sí es ancho se termina desaprovechando. El cuello de botella más común es el propio internet, la red, la conexión a internet. Tienes a tu amigo en otro país, haces una videollamada por WhatsApp, tu teléfono tiene la habilidad de codificar video y transmitirlo a una cierta velocidad. El teléfono de tu amigo es mejor que el tuyo, y aún así la llamada se reproduce entrecortada. ¿Por qué? Porque la conexión en algún punto es más lenta de lo necesario. En este caso, la conexión te está haciendo un cuello de botella. Dije WhatsApp, pero también puede ser el Pink para jugar al Warzone o LoL o lo que sea. Si transferimos archivos dentro de una red local, digamos que tienes dos PC con una red de 2.5 gigabit, ya esto no es internet, ok, es otro ejemplo. Una oficina con un router de 2.5 gigabit, digamos, todo en 2.5 gigabit, pero luego le pones un cable apto para 100 megabit, los archivos se transferirán a esa velocidad. Da igual la velocidad de las computadoras. En este caso, el cable está haciendo un cuello de botella. En cambio, si tienes un cable bueno, apto para 2.5, y todos los dispositivos involucrados son 2.5, la transferencia será de 2.5. Esto sería lo óptimo, que todo esté a la misma velocidad. Pero si uno de los dispositivos involucrados es de 1 gigabit, aunque el cableado sea de 2.5, será este quien hace el cuello de botella. O sea, cuando esté involucrado en una transferencia. Este no le va a hacer cuello a toda la red, pero sí le va a hacer cuello a la transferencia donde él participa. Y así podría pasarme todo el día poniendo ejemplos, pero creo que ya se entendió la idea. Por cierto, ya los proveedores están ofreciendo conexiones a internet más rápidas que las redes internas de muchos lugares. Así que por ahí se viene otro cuello de botella que nunca pensamos que tendríamos. Bueno, yo no lo pensé. O sea, yo veía que las conexiones de red locales eran demasiado rápidas. Y es que es así. Por lo general, los límites suelen ser muy altos cuando empiezan. Nunca pensé que lo ocuparíamos. Y a los pocos años llegó la tecnología y se lo comió. Y tienen luego que desarrollar nuevos límites. Yo hace pocos años tenía un router que no pasaba de 100 megabits por segundo. Y decía, esto es para toda la vida. O sea, de aquí a que la conexión a internet llegue a esa velocidad, imagínate. Y ahora tenemos gigabits en nuestros hogares. Un PC, al ser un producto modular, también tiene sus conexiones internas. El procesador va conectado a la memoria RAM, a la memoria de almacenamiento, a una tarjeta gráfica, a un dispositivo de red y a los demás periféricos. Todos los caminos conducen al procesador. Cada uno de ellos tiene establecido un tipo de conectividad que aporta un límite de tasa de transferencia que, en principio, debería ser suficientemente hulgado como para no obstaculizar esa comunicación. Pero pasa el tiempo, los dispositivos mejoran, esas conexiones se quedan cortas y hacen cuello de botella. En almacenamiento, la conexión SATA fue suficiente por muchos años. Parecía imposible hacerle cuello de botella a un disco duro porque tenía un ancho de transferencia muy holgado. Llegó un punto en el que se desarrollaron los SSD y esta conexión pasó a ser insuficiente. Con la RAM pasa algo más bien curioso con la memoria. La RAM, a pesar de ser una memoria mucho más rápida que el almacenamiento, a pesar de tener más de un canal y de transmitir 64 bits en paralelo por módulo, está nunca suficientemente rápida para lo que pide un procesador, por lo que la RAM está en cuello de botella permanente. La memoria volátil que sí es rápida es la caché. El procesador tiene una o más de una caché integrada que también es una RAM. La caché es una RAM, cumple la misma función, solo que es rapidísima, pero es poca. Y es por eso que mientras un procesador tenga más caché, menos tiene que pasar por el cuello de botella que representa tener que acceder a la RAM. Para un procesador tener más caché, le evita tener que hacer viajecitos a la RAM. Repito, esto es un cuello de botella permanente e inevitable. Mientras menos caché, más hay que transitar por este cuello. Y mientras más caché, menos uso se hace de este cuello. La gráfica va conectada por PCI Express, normalmente 16 carriles 4.0, que te dan un total de unos 250 GB por segundo. Es un caudal de comunicación que es muy, pero muy ancho. Y aunque no lo creas, reducirlo a la mitad no suele ser un problema. A veces sí no, pero en general, hablando en términos generales, de estos 250 quizás se usen 40 o 50. Si reduces este caudal a la mitad o incluso a la cuarta parte, puede que todavía tienes bastante chance de que no haya un cuello de botella por aquí. O que de haberlo, que sea algo mínimo. Esto es fácilmente demostrable. Entras a la BIOS, bajas la velocidad del PCI Express, haces unas pruebas de rendimiento. Y te das cuenta de que no ha habido un bajón considerable de FPS. El uso de ese caudal en realidad depende de muchísimos parámetros de la resolución. A algún juego le afectará más, al otro le afectará menos. Esto es un maquinón al que le hicieron la prueba en PCIe 3.0 y en PCIe 4.0, que es el doble. Y prácticamente les dio resultados muy parecidos en términos de FPS. Entonces, si este cuello de botella no es tan importante, ¿dónde está el problema? Y aquí entramos en la segunda definición, que a mí no me gustaba llamarlo igual al ser conceptos tan diferentes. Pero así se usa y me sorprendió que incluso la RAE lo documenta. Aunque de forma genérica, claro, la RAE no habla directamente de informática, pero se entiende. Cuello de botella acepción 2. Impedimento del curso normal de un proceso por concentración de excesivos elementos en una de sus fases. Sería como poner un fluido muy muy espeso en la jarra. No hay físicamente un cuello de botella, pero la sustancia igual tardará mucho más en fluir. A mí es que a mí en lo personal me fastidia, porque no me gusta que haya un solo término para describir cosas tan diferentes, ¿no? Porque al final esto no tiene un cuello de botella. Sin embargo, le puede hacer cuello de botella a otra pieza simplemente por el hecho de que lo que esté sucediendo aquí dentro, tarde mucho en salir. Total, que lo que pasa dentro de esta jarra, aunque tenga suficiente caudal de salida, no está saliendo. Porque está tardando demasiado. Es cuando el procesador tarda tanto en hacer su trabajo que el resto se quedan esperando por él. En este caso, no hay un problema de conectividad, no hay un problema de comunicación, pero su capacidad, su rendimiento, no le permite entregar esa parte del trabajo a tiempo. La gráfica se queda esperando a que llegue. Es como tenerla unos milisegundos apagada en espera mientras el procesador termina de hacer sus cálculos. Entre el procesador y la gráfica, lo primero que hay que entender es que son motores independientes. Que un videojuego dependa de ambos no quiere decir que estos dependan entre sí. Un procesador puede funcionar tranquilamente sin gráfica. Incluso sin gráfica integrada. Como mi NAS, tú lo enciendes y arranca el sistema y funciona todo. Solo que al no tener gráfica no puedes hacer cosas que requieran gráfica. Y tampoco puedes conectarle un monitor, por ejemplo. Pero al procesador esto no le importa porque son motores completamente independientes. Total, que no existe tal cosa como... Y esto que te quede bien grabado, bien claro. No existe tal cosa como que un procesador mueve la gráfica o una gráfica mueve tal procesador. O tal gráfica necesita un procesador más potente para moverla mejor. Esto estrictamente hablando no es así porque ninguna mueve la otra. Y no es que esté mal decirlo así. Es que te lo explican así como para robarse la explicación. Está bien, no es incorrecto. Pero en términos estrictos lo que tienes que saber es que son motores independientes. Y el videojuego es quien hace uso de ambos motores al mismo tiempo. Es el videojuego quien requiere los dos a la vez para funcionar. Lo que no quiere decir que uno dependa del otro. El juego depende de ambos. Quien los pone a trabajar juntos es el videojuego. El código del programa. El desarrollador, la persona, el humano que programa el juego, la gente que está detrás de la programación del juego, usa el procesador y los recursos asociados a él para crear todo el entorno, todo el ambiente del videojuego, la posición de las cosas, los personajes, el mapa, todo lo que no sea meramente visual. Y la gráfica no sabe nada de eso. La gráfica solo dibuja y ya. La gráfica pinta polígonos, pinta texturas, pinta sombras, pinta luces, pero no tiene ni puñetera idea de lo que está dibujando. Todo ese control se lleva con el procesador, usando el procesador. Entonces cada uno requiere de su tiempo para realizar su parte del trabajo y todo tiene que estar listo en milésimas de segundos. Supongamos que quieres jugar a 60 FPS. Digo 60 por ser el estándar, todavía es el estándar. Entonces el frame, el cuadro, tiene que estar pintado en menos de 16 milésimas de segundo. Y en el pasado iban tan separados que solíamos medir exactamente el tiempo de CPU y el tiempo de GPU. Hoy día medimos el conjunto total porque la CPU a veces puede adelantar un poco el trabajo del frame siguiente mientras que la gráfica está ocupada generando la anterior. O sea, se pueden solapar ambos trabajos, se hacen a la vez. Si está bien programado, estos tiempos se superponen. Lo que sí podemos es ver los porcentajes de uso de cada uno. Aquí el porcentaje de CPU y aquí el porcentaje de GPU. Es siempre el desarrollador el que los pone a trabajar juntos. Ellos no trabajan juntos por sí mismos. Hay herramientas que facilitan al desarrollador este trabajo conjunto. Como el Resize Bar que AMD llama Smart Access Memory. Esto permite que el procesador acceda directamente a la memoria de la gráfica. O el Direct Storage que permite darle una instrucción a la tarjeta gráfica para que cargue las texturas directamente desde una SSD sin tener que pasar por toda la ruta de la RAM, el procesador y todo eso. Sin tener que dar toda la vuelta, sin tener que hacer nada. Simplemente el desarrollador le da la instrucción. Concarga las texturas directamente en la gráfica, en la VRAM y en la carga en la gráfica. Pero estos son herramientas, parches, mejoras que han inventado para optimizar el rendimiento. No trabajan juntos. En mi caso, vemos que la gráfica está dando todo lo que puede. Ya está viejita, es una campeona. Una 3070 que en este juego se mantiene en valores cercanos al 100%. La CPU apenas trabaja. Aquí en el desierto va menos del 20%. Cuando entramos en la ciudad o hay más actividad, el porcentaje de uso de CPU sube ligeramente. Quiere decir que este CPU no le está haciendo cuello de botella a esta gráfica. Como era de esperarse. Realmente esto es mucho procesador y esta gráfica ya es de la generación pasada y no es la gran cosa. No me da más. No me da los 165 Hz que tiene el monitor. Tú me dirás, bueno, el CPU no le está haciendo cuello a la gráfica. Pero la gráfica sí le está haciendo cuello al monitor. Porque el monitor da más y la gráfica no se lo está dando. A mí eso no me importa. Me da absolutamente igual. Yo soy feliz con mi Assassin's. Entonces, seguramente a 4K tendría otros resultados y necesitaría una gráfica mejor para tener la misma fluidez. No sé. Mi opinión y consejos sobre el cuello de botella. Bien. Si te estás montando un ensamble completamente nuevo desde cero. Sí. Sé meticuloso. Busca la configuración más equilibrada posible. Ajusta bien el presupuesto para que tengas un rendimiento óptimo por tu dinero. Ok. Dije que sí. Para que no me saquen de contexto después lo que voy a decir ahora dentro de un ratico. Ok. Si no tienes nada y estás eligiendo combinar las piezas precisas. Sí. Siempre en equilibrio para que el valor sea óptimo. Si en cambio ya tienes PC. Ya tienes piezas. Quieres usar piezas nuevas. Quieres hacerte un Frankenstein. Quieres montarle una 4070 a tu viejo Cori 3 del 2019. Si la fuente de alimentación te lo permite, hazlo. Tendrás cuello de botella. Por supuesto, es muy probable que en la mayoría de los juegos nuevos lo tengas. ¿Qué vas a perder? Nada. Tendrás menos FPS. Claro. Tendrás un cuello de botella allí, pero tú lo estás haciendo con la intención de seguir renovando piezas, ¿verdad? Importa. ¿Cuál es el problema? Que tu viejo Cori 3 le haga cuello de botella a la 4070 flamante que acabas de comprar. O el procesador que sea, o la gráfica que sea. Da igual. Después lo cambias. Pasan dos meses, lo cambias igual. Poco a poco vas renovando todo. La vida es así. Cambias una pieza y te va a hacer cuello de botella a la otra. Tú dale. Cuando menos te des cuenta, cambiando a esto, cambiando a aquello, al poco tiempo tienes tu ensamble al día. Lo tienes otra vez al pelo y con pieza de gama media, gama alta. Pero si no empiezas es peor. Si te pones a estar comprando cosas de gama baja siempre porque estás pensando en el cuello de botella, porque estás conservando el equilibrio con lo que ya tienes, al final nunca vas a tener nada. Lo que vas a hacer es cambiar cada tres años la computadora por una computadora nueva, pero nunca vas a tener la gama alta de nada. Si justamente eso es lo bueno de que nuestros PCs sean modulares. Eso es lo bueno de la retrocompatibilidad. Eso es lo bueno de este tipo de productos. Ahora, si no te gusta que esto sea así, si no quieres lidiar con eso de cambiar las piezas, si no te cuadra que una pieza vieja le esté haciendo cuello de botella a una pieza nueva, entonces, ¿qué te puedo decir? Es porque no te gustan los PC Gaming, porque lo bonito del PC Gaming es esto. Pero hay una solución para ti. Cómprate un PlayStation y ya. ¿Qué estás haciendo en un nicho de ensambles si no te gustan los ensambles? A eso es a lo que yo me refiero. O cómprate un Mac si es para trabajar y ya. Quien se mete en esto del PC Gaming es porque le gusta la vaina, ¿no? Quiere lidiar con los ensambles y ¿qué importa? Una pieza vieja me está haciendo cuello de botella a una nueva que le puse. ¡Ay, qué pasa! Después la vuelves a cambiar, pasa un tiempo y la cambias. Esa es la vida. Así que no le des tanta importancia al cuello de botella y sácale el provecho que puedas a lo que tengas y disfruta de tu hardware y ya está. Para eso tienes un PC por piezas, para mejorarlas continuamente, ¿no? Hay otro término que a mí me gusta más, que es el término overkill. Viene siendo el contrario al cuello de botella, justamente, pero suena más bonito, ¿no? Overkill es cuando una pieza está muy por encima y no la estás aprovechando en su máxima posibilidad. Overkill es poner un SSD 7,5 GB segundo en una ranura que solo admite 3,7 GB segundo. ¿Pero qué importa si va a funcionar igual? La tienes, úsala. Overkill es poner una tarjeta de red de 10 GB y que del otro lado de la red no haya más nadie con 10 GB. ¿Qué importa? Lo tienes, úsalo. Después tú no sabes, pasan 4 o 5 meses, compraste una placa nueva después, cambiaste todo, ahora sí los aprovechas, qué sé yo. Todo cambia, allí tienes ya tus cosas y no tienes por qué ser tan estricto con eso del equilibrio. Que le quieres poner una RX 7900 XTX a tu viejo Ryzen 3600 y eso te va a hacer el cuello de botella. Seguramente sí, te hará algo, pero ponlo, ponlo igual, qué importa. Capaz si los juegos que vas a jugar ni siquiera usen tanto el procesador. ¿Qué cuello de botella le va a hacer? 5 FPS menos. Luego te consigues un Ryzen 9000, cambias placa madre, cambias todo junto y ya está. Ya tienes gráfica, vuelves a seguir usando tu gráfica. O actualizas tu AM4 con uno de estos 5700X o 5700X 3D que a veces se consiguen en ofertas en Aliexpress y ya con eso equilibraste. Eso sí te conviene en precio. Tampoco te pongas a gastar en piezas y piezas y piezas y después te gastaste toda la plata y no tienes para armarte uno nuevo, entonces... No, no tiene sentido. Ahí sí te digo que puede ser conveniente, por ejemplo, cambiar el procesador porque si es tan barato y el rendimiento es el doble, ya la cosa cambia, ¿no? La semana pasada estaban en 150 algo o algo así. No, estaban en 130 y pico los 5700X 3D, pero eso fue durante el Summer Sale y nada más. Esas ofertas siempre vuelven, pero hay que casarlas, no están todo el tiempo. El equilibrio se busca es para optimizar el dinero, no para gastar el doble o el triple cambiando las piezas a cada rato. O sea, cambias una pieza de gama baja por otra de gama baja y gastaste dinero además allí y después cuando quieres comprar una nueva ya no tiene sentido, sales perdiendo. En resumen, no hay ningún motivo técnico por el cual el cuello de botella tenga importancia. El motivo es siempre económico. Es cuando te sientes que pagaste de más por una pieza que no estás usando al máximo, pero técnicamente es irrelevante. Si la pieza está barata, siendo un overkill no es un problema. En el sentido de que no se va a dañar, no se va a echar a perder por eso. En el sentido de que la pieza no es que necesite una de la otra como tal, o que la otra deba de estar a la altura obligatoriamente para funcionar. No, no, no es que la va a mover. No, no, no es tan así. No le hagas tanto drama al cuello de botella. Espero que esta información te haya servido. Por tu atención, muchas gracias. Y vamos a debatirlo en los comentarios que estoy seguro de que se viene una controversia, pero de las buenas. Así, chao. Live long and prosper.